hola bienvenidos nuevamente a mi canal me presento soy ale garcía espero y se suscriban en el like y les guste este vídeo que es de compras ropa de paca y zapatos de liquidación plantas cosas de decoración también todo de tianguis bien barato bien económico ya saben bueno primero les voy a estar enseñando la ropa que les compré a mis niños tengo un niño de un año y medio y una niña de choy esta ropa es de paca la compré en el jenguis y las piezas costaron como en 30 pesos 30 40 pesos miren la primera es este pantaloncito de niño como de para ir a nadar y esto es la marca no sé cómo se pronuncia pero pues ahí les enseño si no se ve pues aquí en el vídeo se los pongo para que lo vean más mejor este otro es como de pana está muy bonito y esta es la marca también costó en 30 pesos todo lo de niño me costó en 30 pesos está muy bonito este otro este me costó en 5 pesos la señora que tenía la ropa de paca tenía una sección como de ropita ya como más que no usan en 5 pesos miren este en 5 pesos está delgadita la tela está transparenta pero está bien 5 pesos miren esta otra blosita igual en 30 pesos está muy padre porque pues no es como que es rompida o descolorida está muy bonita igual porque no importa mucho la marca con que a uno le guste verdad pero pues como es de paja ya sabe uno que es americana miren este otro chorcito está muy bonita miren este curiosito igual la marca si no se ve igual se las voy a estar poniendo que más ah tengo un bebé como de un año y medio bueno ya va a cumplir dos pero miren este también está muy bonito bueno a mí se me hizo muy lindo con los zapatos y también estuve comprando a mí a mi hija me gaste 500 pesos en toda la ropa que les estoy mostrando fueron 500 pesos y fueron siempre piezas ahorita las contamos para ver más o menos en cuánto saldría cada uno este otro pantalón mezclilla negro esta es la marca y este otro también igual así pantaloncito de mezclilla está bonito no está rompido ni nada esta es la bolsita espero y se vea bien el video porque traigo otro celular y es más chavilla y pues a ver si se mira bien miren esta otra blusita está muy linda no es que está toda encarruñada está igual entre ah los pantalones de mezclilla esos me los vendieron a 40 pesos pero pues está bien están bonitos como si fueran nuevos no le piden a nada este ya está sucia porque ya se la puso y no la he lavado esta en 30 pesos está muy bonita esta es la marca y este este otro pantalón de mezclilla miren este trae como mucha ropa me fijo que de ahí de para acá trae esta blusa también me la compre y traen así como esto como espero si la miren como si fuera una etiqueta no sé será nuevo no sé o si la etiquetara para venderla no sé muchas así traen como etiqueta y una etiqueta como color rojo así yo no sé como por qué sea miren igual está muy bonita y pues ya andan curros y a este otro pantalón andar aquí como en la casa también es para mi niña este es de esta marca está muy padre está como suavecita la tela y inspira mucho que ande bien a gusto pues a ellos les compre todas esas piezas y pues les digo fueron 500 pesos y suben yo no me compre mucho porque no me gustó así como que dije para que agarro algo que pues no me gusta mucho esta blusa déjenme se las enseño que es la que le cuesta miren esta yo le hice aquí como un nudito y le cocié un poquito que decía mi esposo que era como de viejita y tiene estos así como que se abren pero a mi se me hizo bonita igual con viejita y esta me costó en 40 pesos esta también me costó en 5 pesos del montoncita hasta que les digo esta bella es como para hacer deporte pero pues para andar de que en la casa esta bien hasta en la calle también que tiene ya sé esta es de esta marca esta delgadita esta para 5 pesos con eso me ando comprando un pan miren este otro vestido esta bien bonito pero me queda bien rabón se me mira todo y como que no me siento como de ahí a mi hija le gustó se lo voy a hacer chiquito y se lo voy a poner ahí miren de todos modos ahorita la que es mía me la mido para que la vean así y tiene aquí como como la falda ena esta muy bonito tiene la espalda así como más más profunda si miren miren ahorita todos modos les pongo el clip donde me lo miro y este otro vestido también ese me costó en 50 pesos y este también en 50 pesos miren le dice mira es como la etiquetita a no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.